Estoy muy contenta porque se está haciendo por primera vez una jornada de divulgación en virtud de todas las denuncias que está habiendo, no sólo de la región de donde vengo, que es Victoria Entre Ríos, sino toda esta zona que para nosotros es de central interés porque viene acumulando una casuística muy fuerte y no sólo venimos a difundir, sino también a obtener casos que son realmente de alto impacto. Nosotros trabajamos con casos asociados donde la gente ve el fenómeno o está en cercanía y el fenómeno deja evidencia física a modo de círculos en los campos, desaparición de agua de los tanques australianos, cortes de luz, así que estamos muy entusiasmados. Todo esto que a veces antes era por ahí parte de la mitología, hoy tiene la posibilidad de filmarlo, de fotografiarlo, ¿eso ha ensanchado también la mirada de cada uno de nosotros en cuanto a la credibilidad? Sí, muchísimo. Mirá, yo pertenezco a una organización nacional que tiene más de 500 adherentes. Nosotros con Sefora impulsamos no sólo la investigación a nivel institucional de cara a la ciencia, sino que hemos logrado, y a la Ley de Acceso a la Información Pública, la desclasificación. Todo lo que la gente está leyendo en Argentina, que el Ministerio de Defensa y Seguridad desclasificó con documentos oficiales, fue por una iniciativa de Sefora. Y lo que venimos a buscar aquí también son ese tipo de casos, porque entre las cosas que sabemos como data, es que la policía de la provincia de Santa Fe ha accedido a muchos casos documentados, con expedientes, y lo que intentamos es recuperar y poner eso a la luz pública. Hablando del sur de la provincia, ya que hablamos de Santa Fe, en el sur de la provincia, de los últimos 3, 4, 5 años, ¿cuáles son los lugares que por ahí han dado data, han pasado información, han detectado algo? Bueno, aquí cerquita, no más Casilda, ha tenido uno de los casos más emblemáticos, arriba de la universidad, de hecho por eso tenemos mucho interés académico sobre la zona, han visto objetos de características triangulares, estoy muy segura que muchos de los oyentes y televidentes van a poder dar testimonio de esto, porque en toda esta zona se ven estas características de objetos que además desarrollan buenos inauditos, en condiciones que denominamos observables, no replicables a lo que creemos que es tecnología terrestre, que son esas velocidades hipersónicas, estamos hablando de 30.000, 40.000 kilómetros por hora, o vuelo antigravedad, que es venir a esa velocidad, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección, bueno, todo eso se reporta desde esta zona. Bueno, habrá que seguir atentos para lo que viene junio, pero antes te pregunto, ¿tus redes sociales o la posibilidad de conectarte para saber más? Bueno, síganme en Andrea Pérez Simondini o en arroba Andrea Simondini, que van a acceder a todas mis redes.